Música ¿Qué es lo que tenemos? Gobernador, ¿cómo ves esta feña? Bien, contento, muy bien, creo que es un gran evento mundial y que permite proyectar la fortaleza que nuestros destinos turísticos de México tenemos. Aquí vienen todos, es un punto de encuentro de mayoristas, de operadores, de líneas aéreas, de todos los grandes jugadores de este sector, por eso hay que estar, hay que venir, hay que refrescar, actualizar, hacer acuerdos, amarres, para llevar negocio, más gente, más inversión a nuestros destinos turísticos. ¿Cómo se ha repuesto Sinaloa después de tantos golpes que tuvieron, sobre todo como huracanes? La verdad muy bien, porque la gente es muy entrona, muy echada para adelante y ha habido muy buen trabajo de equipo entre el gobierno y la sociedad y eso es lo que vale, lo que importa. Nosotros siempre vemos lo que sigue, lo que falta, tuvimos también buen apoyo del gobierno federal, pero estamos a todo lo que da y la verdad muy bonito, se come muy bien, ya saben todos ustedes y además está precioso con toda la renovación, la transformación que le hemos dado a Mazatlán y a los principales centros turísticos del estado. Y tenemos muchos mazatlejos, dice el señor Ernesto Coppens, o sea, ¿te acuerdas que decía que hay fuga de cerebros de Sinaloa para Los Cabos? Es muy talentoso, es muy talentoso y además lo que hace, lo hace bien con mucha calidad siempre. Muy bien, pues un saludo a Los Cabos y a todos los bajadores. Y juro Sinaloa. Gracias, gobernador.